Durante años sufrí la mentira cultural Mi cerebro rechazaba toda estupidez social Los idiotas se reían, se creían que eran lo más Pero te ha dado vergüenza ajena, que ganas de olvidar Que amanezcan los almas, que despierten ya No queremos más las mentiras en las otras sociedades Que amanezcan los almas, que despierten ya No queremos más las mentiras en las otras sociedades Y de pronto te enteras que la vida es corta Y que sos un simple mortal en la sala de esperar Entonces te desesperas buscando una respuesta Encontrarse un Dios fascista o una fucking botella Que amanezcan los almas, que despierten ya No queremos más las mentiras en las otras sociedades Que amanezcan los almas, que despierten ya No queremos más las mentiras en las otras sociedades Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.